¡Adiós! Lo que importa es el sabor Y el movimiento Represento Una raza de colores Y brillantes Que se junten para hacerse transparentes Yo soy el mismo ejemplo De mi caribe Mis estrellas Alguien te está Y no hay que decir Me gusta para amar Y el corazón La de alto paz Y ya comenzó a compartir Represento A los que llevan la música por dentro Se llaman bombas al santo famoso Aunque importa es el sabor Y el movimiento Represento Una raza de colores Y brillantes Que se junten para hacerse transparentes Yo soy el mismo ejemplo Yo represento De mi mente Represento Sentimiento Sentimiento Los que descan un cuento Alguien resulta Que no están muy lejos A los miles de hermanos Que están a mi lado Buscando un abrazo Represento Yo represento Salsa, sabor y movimiento Sentimiento Yo represento Sentimiento Yo represento ¡Viva! Sentimiento 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 Yo soy latino Yo soy latino Por ser verdad O por ser Que esta gente Siempre que tenga la oportunidad Sentimiento Y a cada momento Créeme que lo represento Represento Salsa, sabor y movimiento Salsa, sabor y sentimiento Por eso yo Sentimiento Represento El amor El amor El amor El amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!